99 ovejas son las que en el prado están más una sola sin pastor por la montaña van la puerta de oro traspasó y vaga en triste soledad y vaga en triste soledad por esta oveja el buen pastor se expone con piedad dejando solo aquel redil al que ama con verdad y al fragoroso bosque va su pobre oveja rescatar su pobre oveja rescatar oscura noche ve venir y negra tempestad mas todo a rostra y a sufrir lo lleva a su bondad su oveja quiere restituir y a todo trance a restaurar sangrando llega el buen pastor la oveja herida está el bosque siente su dolor comparte su ansiedad empero cristo con amor su oveja pudo rescatar su oveja pudo rescatar escutar 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 Demos gloria a Dios Yo te invito Ven a Cristo Y sé valiente Ven conmigo Y juntos Demos gloria a Dios Ven amigo No tardes más Ven a Cristo A disfrutar De las bendiciones Que Jesús nos da Hazlo ahora No lo pienses más Deja el mundo Y su vanidad Ven a Cristo Y goza por la eternidad Si lo aceptas Habrá fiesta en el cielo Y la iglesia Que también se alegrará Y también de los creyentes Te diremos Bienvenidos a la iglesia del Señor Y también de los creyentes Te diremos Bienvenido a la iglesia del Señor Ven amigo Ven amigo No tardes más Ven a Cristo A disfrutar De las bendiciones Que Jesús nos da Hazlo ahora Hazlo ahora No lo pienses más Deja el mundo Y su vanidad Ven a Cristo Y goza por la eternidad Cuando la iglesia Cuando la iglesia De salir Para encontrar A su Señor Con este pueblo Al cielo eterno He de viajar Y allá en las nubes Me uniré Con los salvados Por la fe Y entornaremos El gran coro celestial Ven mi Jesús Ven mi Jesús No tardes más No tardes más Yo quiero ir Yo quiero ir Al más allá Y en tu mansión Quiero vivir Y tu presencia Disfrutar Ven mi Jesús Ven mi Jesús No tardes más Aquí en la tierra Te honraré Pero también Te alabaré Con ese canto Allá en la patria Celestial Donde la iglesia Habitará Y eternamente Y eternamente Entonará Dulce alabanza Tu gloriosa Majestad Ven mi Jesús Ven mi Jesús No tardes más No tardes más Yo quiero ir Yo quiero ir Yo quiero ir Al más allá Y en tu mansión Quiero vivir Y tu presencia Disfrutar Ven mi Jesús Ven mi Jesús No tardes más Un grano de arena Fui yo en el desierto Así es el hombre En la presencia Del Señor Un grano de arena Se ha formado Un templo Donde habita El Santo Espíritu De Dios Un grano de arena Fui yo en el desierto Un grano de arena Antes era yo Ahora soy amado Un hermoso templo Donde habita Donde habita El Santo Espíritu De Dios Hoy que somos Templo Del Espíritu Santo El Santo Espíritu Las columnas fieles Y apoyo de la verdad Siempre en nuestros labios El Santo Espíritu Se oye un dulce canto Con el cual podemos A Cristo alabar Un grano de arena Fui yo en el desierto Un grano de arena Antes era yo Antes era yo Ahora soy amado Un hermoso templo Un hermoso templo Donde habita El Santo Espíritu De Dios Cantar el amor de Cristo Ensalzada al Redentor Tributables Tributables Santos Todos Grande Gloria Y Glor Cuando Estemos En Gloria En Presencia De Nuestro Redentor A Una Voz La Historia Diremos Del Gran Vencedor La Victoria Es Segura A Las Huestes Del Señor O Pele Con La La Mirada Puesta En Nuestro Protector Cuando Estemos En Gloria En Presencia De Nuestro Redentor A Una Voz La Historia En Diremos Del Gran Vencedor Vuestra Cruz Toma Cristianos De Jesús Y Caminar De Victoria En Victoria Sie 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 Firmes Avanzar Cuando Estemos En Gloria En Presencia De Nuestro Redentor A Una Voz La Historia D Diremos Del Gran Vencedor Adelante En La Lucha Oh Soldados De La Fe Nuestro Triunfo Escuchen Escuchen Da Glores Al Gran Rey Cuando Estemos En Gloria En Presencia De Nuestro Redentor A Una Voz La Historia Gloria Diremos Del Gran Vencedor ¡Qué grande bondad es la tuya Señor jamás la podré comprender que muestras tu amor a este mundo mi Dios sin que lo pueda merecer no merezco tu amor soy indigno de ti hoy las gracias te doy por tu grande bondad y aunque solo merezco el castigo de ti me llevas al cielo de paz amigo que oyes la voz del Señor por gracia él te quiere salvar recibele hoy en su gran plenitud y dirás conmigo va Jesús no merezco tu amor soy indigno de ti hoy las gracias te doy por tu grande bondad y aunque solo merezco el castigo de ti me llevas al cielo de paz amén 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 amén